Se aproxima en WIQR Definitivamente, es como decimos acá dentro del canal, una nueva era Hay muchos cambios, muchas cosas bien positivas Sobre todo para los amigos del deporte Que ahora van a tener un banquete en todos estos cambios Que van a ir poco a poco, los van a ir viendo No solamente en televisión, sino acá también en radio Que poco a poco no podemos adelantar muchas cosas Porque eso es algo que es una estrategia que se está trabajando Pero que eventualmente tú, personalmente, le vas a dejar saber A todas esas personas allá afuera Estos cambios, estas cosas bien interesantes Que sabemos que van a ser del agrado de todas esas fanaticadas que tenemos allá afuera Eso es así, muchas felicidades también Al compañero Pito Conflay Porque estuve escribiéndole a Gaby, a los muchachos allá En lo que es el Esencial Quintana Muchas actividades Muchas de ellas, o la mayoría de ellas Con la juventud, que también juega en Liga Máster, ¿verdad? Como el torneo federativo, el corporativo, etc. Pero, qué gran trabajo Siempre lo digo y no me canso decir Definitivamente Hace el compañero Pito Conflay Así que un abrazo para él También un abrazo para Luis Omar Bruno Collazo Que está conectado a parte de tu zona deportiva Nuestro experto en soccer Que está conectado por ahí, Francisco Bastondo Estará con nosotros próximamente pendiente A los amantes del soccer Puerto Rico El equipo femenino Ha hecho Está haciendo un trabajo tremendo Así que muy pendiente a eso Y también un saludo muy especial a Vilmari Miranda Que está hoy trabajando como asistente a este servidor Así que Vilmari, gracias por tu trabajo A través del líder en deporte en Puerto Rico En tu zona deportiva Vamos a lo que vinimos Gritón Fanático Hablando de Pito Conflay Hablando de Francisco Bastondo A lo que es el soccer La Champions League De los residenciales públicos A que no adivina que oye Fue ganada Por el equipo De donde nació este servidor El orgullo mío es triple El residencial Luis Lloren Torres Qué orgullo Ser productor de WIPR En tu zona deportiva En deporte Y que yo pueda recibir A un joven Que ha hecho una labor Sumamente titán Que Yo en Lloren Y me quedé en Lloren Nací La escuela Villorentor En la escuela República del Perú Todavía tengo familia Vamos allí en la fundación Vamos a dar clínicas Y hablar de soccer en Lloren Siempre era boceo Siempre era baloncesto Los muchachos de Purucodati Me cambió saludos Siempre era béisbol Pero este joven Se coló por el lado De Pito Conflay Bailó en la casa del trompo Y cuando nadie Lo vio venir Con mucha fe Y muchos padres Que dijeron Y muchos auspiciadores Que dijeron Vamos a darle la mano Lograron el campeonato Recientemente Y quiero recibir En la emisora Del pueblo de Puerto Rico A su coach A Carlito Magnate Dímelo Carlito Bienvenido Un placer Estamos aquí Para servirle Carlito Hablame aquí el micro Ahí para que te escuchen Esto es un vuelo El micrófono Probablemente hay que Te ves allá Para los que te ven A través de Facebook Live Y PRTV Plus Carlos Cuando estábamos hablando Para poder hacer esta Esta reunión Porque tengo a dos jóvenes Que ustedes van a conocer Ustedes no se imaginan La adrenalina El orgullo Me gusta atraer Con la juventud Compañeros de J.P Darfe de eso Pero más cuando yo vi Ustedes saben Que yo llevo 5 o 6 años Haciendo el oputor De Quintana Porque eso es la actividad En Quintana Wow Yoren Torres Ganó Entonces ¿Lo crees? En realidad Como te digo Cuando Pito Conflay Nos presentó la idea Hablame la historia Porque o sea Conozco a Pito de toda la vida Porque soy futbolista también Y a Edu El de Rive TV Trajeron el proyecto Y me dijeron Mira vamos Porque tú sabes Que Quintana siempre Quintana es fútbol Allí Hay uno a almuerzos Eso fue que te dije Fui hasta la casa del trompo Pues Pito me dijo Mira Carlito Tengo esta idea Vamos ¿Me entiendes? Porque a veces los caserios Pues no hay mucha ayuda Pues Pito me dijo Mira yo quiero hacer Una Champions League De los residenciales públicos Y me dijo Y me dijo Mira va a estar Seguir Va a estar Manuel Aure Va a estar Quintana Va a estar Quiero que haga un equipo Y yo era el Torre Y yo dije Diantro Y yo era el Torre Porque ¿Me entiendes? Nací criado ahí Y yo dije Como que ¿De dónde yo voy a sacar Fútbolito? Porque los nenes ahí Lo que juega Es baloncesto Como tú bien dijiste Baloncesto Llegaron como 18 25 nenes En la primera convocación En la primera convocación Wow Y yo dije Wow Como que ¿Me entiendes? Como que No sabía que Yo no le gustaban El soccer Pues cuando veo Los nenes Que los pongo Como a hacer El try out Y Entonces pues Acuérdate La primera práctica En el campo Soccer Pues tú piensas Que los nenes No saben Tocar el baloncesto Y cuando yo los vi Con el talento Que tenían Las ganas De aprender Yo dije Adiantra Y ahí formalizamos El equipo Y comenzamos La temporada Y comenzamos Con una victoria Rápido Ahí Nuestro primer juego Nuestra primera victoria Se comenzó bien Sí Yo me quedé Como que Entonces Porque Equipos como CIE ¿Me entiendes? Que ya también Son siempre Son siempre Se han hecho En los equipos En las ligas de soccer CIE Quintana Entonces Cuando yo vi Que ganamos Ese primer juego Yo dije Mira pues Vamos a ir trabajando Y en verdad Los nenes Pusieron de su parte Y Y lo logramos